Este tiempo es un tiempo bastante difícil porque hay un montón de variables, hay un montón de razones que convierten este tiempo en confuso. Esto es un tiempo confuso. Por ejemplo, hoy día lunes, el tema haitiano, y con sobradas razones, ocupa la primera plana de los periódicos y un gran espacio en los medios de comunicación, y eso es correcto, y es razonable, y es lógico. El tema haitiano es un tema importante para los dominicanos. Leí el fin de semana que las familias, las grandes familias dominicanas, dentro de las grandes familias dominicanas, hay un choque, hay un max, hay un pugilato por ver cuál es la más fuerte, quién logra mayores resultados, quién capitaliza más pedernales. Hay una lucha feroz, como se acostumbra en el sistema capitalista neoliberal, entre los grupos poderosos de la República Dominicana, y obviamente que esos choques de trenes, a quien perjudica es al pueblo dominicano. Al final, hay mucho ruido, hay mucho ruido en este país, mucho ruido. La estridencia se ha convertido en una estrategia, y los dominicanos y las familias dominicanas están viviendo un momento difícil y nadie se da cuenta. Es por eso que yo creo que gane quien gane en el 2024, gane quien gane. Si ganó Luis Abinader, perfecto. O si ganó otro, perfecto. Gane quien gane. La República Dominicana tiene que exigirle reformas estructurales. Este juego se está poniendo feo, porque es que es demasiado. Decía el viernes, decía el viernes, que la canasta familiar básica eso está demasiado alto, muy alto. Y esa canasta familiar básica no la podemos pagar, pero es muy alta. Aquí los precios están muy altos. Sin embargo, nadie dice nada. Nadie dice nada. Aquí no hay sindicatos para que defiendan la economía familiar. Ya eso no existe. Por ejemplo, ¿por qué se hace necesaria una verdadera reforma estructural? Bueno, porque, por ejemplo, miren el sistema eléctrico. Es justo que aparte de los apagones, oiga esto, eh, aparte de los apagones que tienen hastiados al pueblo dominicano, aparte de las tarifas que no hay manera de usted entender eso, ¿cómo una gente que históricamente pague dos mil pesos de luz le llegue en un momento determinado esa tarifa a 10 y 11 mil pesos? No hay manera. Lo puede explicar el científico más importante del mundo. No hay manera de que si usted recibe históricamente una tarifa de 3 mil pesos y que por el calor suba 13. Uno se lo acepta porque el pueblo siempre está abajo y es la lucha del huevo y la piedra. Siempre el huevo se va a romper. ¿Tú entiendes? Eso embute de ellos. Uno lo acepta porque nadie aquí es totalmente independiente. Yo lo acepto, pero yo sé que me están jodiendo. Yo no soy un estúpido. Yo sé que me están estafando. Yo sé que me están jodiendo. Yo sé que me están empobreciendo. Pero uno lo acepta. Ahora bien, ¿por qué hace falta una reforma estructural en este país? Ya ahora. O por simple. Esa tarifa eléctrica que estamos sobrepagando injustamente. La economía pública dice que el 57.9% de los subsidios que el Estado da es para el sistema eléctrico. No, pero eso es inaceptable. Ese es un fracaso. Aparte de los apagones, aparte de la corrupción, aparte de la alta tarifa eléctrica, tenemos que darle el 57.9% de todo lo que el gobierno subsidia al sistema eléctrico. Eso es un fracaso, aquí como en Pekín. ¡Admítenlo! ¡Han fracasado! Pero nadie dice nada, porque los haitianos y toda la problemática nacional, nadie dice nada. Pero eso es una manera que uno no encuentra forma de entenderla. Demasiado subsidio a un sector que es un fracaso. ¿Cómo vamos a seguir subsidiando a un sector que es un fracaso? Aquí nada más. Pero si las tierras nuestras, si Dios nos ha dado tierras con tanta... Un maravilloso. Tierras maravillosas, fértiles, y que un plato nos cuente 25 y 30, eso es otro fracaso. Entonces, tenemos que hacer una reforma estructural al sector agrícola. Porque no es justo. No es justo que los productos de la tierra sean tan costosos aquí. ¿Quién los puede pagar? Una de las cosas más saludables que hay es el ñame. El ñame para los hipertensos y los diabéticos. Eso es... Ahora, vea y pregunte, ¿cuánto cuente el ñame? Para que usted vea. No, eso es el ñame es carísimo. Y hay que comprarlo ya. Porque la diabetes, guineíto verde, ñame, eso es lo que recibe, aguanta. El diabético no puede estar pregando con plátano o con yuca o con no sé yo qué. Pero cuesta caro. Entonces, esos precios de la canasta familiar básica están demasiado caros. Muy caros. La reforma policial en este país, si avanza, yo no lo sé. Si avanza, puede estar avanzando, pero yo no lo sé. Entonces, yo quiero decir en esta mañana que gane quien gane en el 24, porque ya estamos en un año electoral y no va a ser posible, tenemos que exigirle a ellos reformas estructurales, porque es que el poder se está comiendo este país. Y eso es cada cuatro años la misma mierda, el mismo relajo. Cada cuatro años el mismo jueguito, el mismo discursito. Y las condiciones nuestras peores cada día. Y la vuelta a Guatemala, la vuelta a Panamá, la vuelta a Nicaragua, la vuelta hasta la cuanta. Hacen falta reformas estructurales. Hace falta menos bulla y más opciones. Hace falta que la República Dominicana pueda recuperar su esperanza en un presente y en un futuro mejor. Eso es lo que hace falta aquí. Es en eso que tenemos que concentrarnos. Aquí hay demasiada estridencia. Aquí hay demasiado ruido. Ya uno no puede pensar por el ruido. Entonces, yo quiero que en realidad pensemos un rato en la necesidad de reordenar las cosas. Yo quiero eso. Yo necesito eso. Quiero felicitar, entre paréntesis, porque no todo es malo. Miren, el sector tabaco de la República Dominicana está dando una demostración poderosa. Poderosa. De que sí se puede. Incluyendo hay que decir que el presidente de la República, Luis Abinader, le ha dado un apoyo rotundo al sector tabaco. Ahora mismo están los principales productores de tabaco del Cibao en Europa, en un tour empresarial sumamente exitoso. Cuba era una vez el líder del puro. Sin embargo, nosotros y Nicaragua lo desplazamos. Hoy día hay que sentirse orgulloso de ese sector. Mundialmente conocido. Rentable. Produce mucho empleo. Eso hay que decirlo también. Porque en la República Dominicana no todo es malo. Me informa permanentemente don Radamés Rodríguez en Tamboril, que está ya en el grupo que participa. Gracias a ProDominicana. Gracias a ProDominicana. Este, han hecho este tour y está saliendo súper bien. Pero, yo creo que, yo no sé cómo lo haremos, pero nosotros no podemos seguir llevándonos, el pueblo dominicano, el pueblo trabajador, no puede seguir llevándose de la agenda del sistema de partidos. Es que el pueblo dominicano lo han dejado solo. Es que el pueblo no tiene aliados. Es que el único aliado que tiene el pueblo dominicano es el pueblo mismo. Yo no entiendo. En este país, en este momento, no se puede vivir. En este instante. Y la gente lo sabe. Y la gente se está desesperando. Y la gente por eso está saliendo. Porque mucha politiquería de un lado, pero pocas cosas buenas del otro lado. Politiquería a borbotones. Somos líderes en eso. Pero la calidad de vida del dominicano, yo no estoy entendiendo eso. Yo digo, hace un tiempo que estoy trabajando, el asunto de la promoción. El Estado dominicano debería tener una promoción permanente. Incluyendo otras palabras del tema haitiano. Una promoción permanente. El tema salud, tiene que haber una promoción permanente. La canasta familiar, tiene que haber una promoción permanente. Aquí debemos... Digo Astacio, si tienen esto... Educación vial. Educación vial. Mire, Digo Astacio. Eso tiene que aparecer. Pero con temas nacionales. En vez de salir bastante, es el tema del dengue. Una promoción contundente, permanente, fuerte. Para que nosotros logremos tener conciencia de la problemática que vivimos. Eso es lo que tenemos que hacer. Que haya conciencia de cuán importante es preservar y proteger el agua. Eso es lo que tenemos que hacer. Los bosques también. Los bosques. Claro. Los ríos. La canasta familiar. El dólar, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que bombardear a la comunidad con informaciones positivas. Con información para que la gente aprenda y pueda manejar mejor sus decisiones. Y no esta politiquería que nos tiene a todos cansados. La realidad, como decían antes, se ve en el supermercado. Ahí es que la cosa está fuerte. Se ve en el desempleo. Se ve en el subempleo. Jóvenes con talento. Se ve en los emprendedores. El mundo de hoy quiere emprendedores. Pero ese emprendedor tiene que tener capital. Tiene que tener formación, buena educación, salud. Entonces, emprendedores. Pero, ¿con qué herramientas va a emprender ese emprendedor? ¿Con qué herramientas? Entonces, hay mucha bulla. Estamos hablando demasiado. Estamos manipulando demasiado. Estamos mintiendo demasiado. Este país está repleto de mentiras. Y yo creo que si queremos una república dominicana mejor, tenemos que comenzar a construir esta sociedad, pero desde la verdad. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.